Vi en aquí, Viita, te mataré pa 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 No, 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 déjame ver Toma, no, no te dejaré, te voy a matar, Viita Déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo Te dije que te robes los carabellos Ya mismo, compra el information No, 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 no Está bien, no te pego, no te pego, está bien Pero si ese no es Robo De verdad, ¿qué dices? Esto es algo nuevo, vibecito, ¿cómo están? ¿Cómo están tanto tiempo? Mentira, todos los días Viste Viita, que dije, prometí, voy a subir video todos los días ¿Y qué pasó? Todos los días, videito, sabes Sí, te has flipado, video diario. Aquí estamos, compañero, como todo el día. Va, va, va. Mira, vamos a matar a estos bichardos que se llaman... ¡Ata luego! Oye, espera, espera, espera. Aquí dice catch. Catch, es verdad. ¡Mira! ¡Toma! Es como un Pokémon. ¿Pero por qué voy para atrás si estos no te pegan? No, 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 porque cuando haces catch, es como el Pokémon. Mira, 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 mira. ¡Toma, Lul! ¡Pokémon! ¡Cachéalo! ¡Ah! ¡Me lo llevo de fe! ¡Flipante! Claro, ya entendí, ya entendí. Oye, me gusta. A ver, el auto... Yo sabré que en esos juegos... ¡Toma, toma, toma! El autoclicker siempre lo activo porque no quiero activar el macro, ¿sabes? Yo no tengo macros ni tengo autoclicker. Mira, si aprieta la F... A ver, auto. Ahí está. Si aprieta la F, corre más rápido. No, es que te pegas un volantazo para adelante, ¿sabes? No hay que correr. Claro, bueno, pero... A ver, ¿cuáles son las 40.000 cosas que hay para reclamar? A ver... ¡Ah, sí! Vamos a reclamar cosas. ¡La ruleta! ¡Reclamamos! ¡Ah, ruleta, ruleta! A ver... ¡Spin! A ver, a ver, a ver... ¡Reclamamos! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Siempre me toca porquería, Vita! ¡Usamos el dinero! ¡Perfecto! A ver, vamos a... Voy a hacer un spin más porque quiero el vegeta blue ese. No, mejor no. Lo voy a comprar directamente porque si no... A ver, Zell. ¡Vámonos! Oye, tengo 49. Ahora le voy a... Oye, solo se puede tener tres, ¿no? ¡Va! ¡Ah, mira! Tienes lucky. Súper lucky. No sé para quién, pero bueno. Me voy a cachear ese. A ver... ¡Toma, toma, toma! ¡Catch! ¡Bien! Un snake. ¡Ah, pero que tiene una pelota Pokémon en la mano también! Claro, por eso te digo. Parece Pokémon. Ahí está. ¡Qué copiones que son, Milo! ¡Copiadores! ¡Copiadores! Oye, ¿podemos seguir para allá? Oye, ¿vale la pena gastar 300 robos en autoclip? ¡Copiadores! ¡Copiadores! ¡Eso lo que son! ¡Copiadores! ¡Copiadores! ¿Cómo dice ese tonto de... ¿Cómo se llama? Porque no se le puede decir otra cosa que más que tonto el bici bandido ese. ¡No! ¡Dios mío! ¡No insultes a personas de la calle, Milo! No debería insultar a personas que no están bien, ¿sabes? Ahí está. El bici bandido, Dios mío. A ver, ¿qué toquí? ¡Pero, por favor! ¿Me equipes? Ah, no tengo uno mejor. ¡Oye, ayúdame a matar este, ven! Si yo voy en una bici y te veo, Milo, te rompo todo el auto, ¿eh? ¡No, no! Yo soy bebé, yo no puedo manejar un auto, ¿sabes? No me da el registro. El auto ese de plástico que tienes con los pedales, ¿sabes? Ah, sí, es verdad. Ese tengo que chocar, te voy a romper todo. ¡No seas tan agresivo! ¡Ya! ¿Sabes qué? Voy a comprar una... ¡No soy agresivo! ¡Soy el bici bandido, el justiciero de la calle! Me voy a comprar una pet porque... ¿Sabes qué? Ah, mira, like. Ah, tampoco me metí en... ¡Chip, pero me olvidé de meterme a los grupos antes de entrar hay que meterse al grupo, ¿sabes? Sí, sí, yo no lo voy a hacer. Sonic Nichirin. Espero que me dé buen. ¡Montura! ¿Hay montura, Ton? ¿Esto qué me da? Ah, mira, me voy a comer esto. Los boosters. Estos boosters... Oye, mira, dice que sale 3.99, pero me dice... Pero... ¡Uh! ¡Aprovecha, aprovecha el bug! ¿Cómo? Fíjate, dice que sale 3.99 y sale 2.49 cuando lo compras. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Es verdad, el peatule! ¡Cópralo, cópralo! ¡Cópralo, cópralo! ¡Aprovecha el bug! ¡Uh! ¡Lo veo pronto! ¡Es una trampa para que gastemos dinero! Puede ser, posiblemente, pero... Escucha, tengo el bug. ¿Qué tengo en el bug? No tengo nada. ¡Eh, que tengo de todo ahora! ¡Hay que aprovechar, hay que aprovechar! ¡A ver, mira, mira! ¿Por qué voy a tener notificación en bug y no tengo nada en bug? Sí, a mí también, a mí también. No, eso no es así. A ver, espera, si activo el macro, ¿qué pasa? ¡Hay que utilizar los potenciadores, Milo! ¡Los potenciadores! ¡Lo tengo activado, los potenciadores! ¡Ah, ya te activa, perfecto! ¡Perfecto, Milo! ¡Perfecto! Oye, mira, friend boost 2% por ser amigos. ¡Arriba de todo tiene para claimar algo! ¡Ah, yo lo claimé, sí, 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 sí! ¡Recientas monedas! ¡550! ¡Oh, me puedo comprar! ¡A ver! ¡Voy a cachear esto, a ver! ¡No, se me fue! ¡Ya va! ¡Yo me largo del lobby! ¡Me voy a otro planeta, hasta luego! ¡Oye, cacheaste el otro! ¡Eh, no sé! ¡Yo estoy cacheando todo el tiempo! ¡Ni siquiera estoy agarrando monedas! ¡Pero ¿dónde estás tú? ¡Pero del primero, del primero! ¡Se me fue! ¡Oh, lo agarré! ¡Toma! ¡Ah, tú estás en el agua! ¡Pero por qué no me avisas! ¡Nuevo Netsuke! ¡Naruco Netsuke! ¿Cómo se llama? ¡Ahí está! ¿Por qué no me avisas que te fuiste? ¡Ah, no le saco nada! ¡No le saco nada! ¡No le saco nada! ¡Nada! ¡No le saco nada! ¡No le saco nada! ¡Y el Sarko! ¿Se acuerda cuando Sarko subía canciones? ¡Yo soy Sarko! ¡Un milés! ¡Perfeccioné! ¡Así mismo, así mismo! ¡Y estos! ¡Eh, gozo de Minecraft! ¡Le puedo pegar! ¡Eres porque tiene la espada en la cara! ¡A ver si me da él mismo! ¡No! Yo te puedo ayudar, pero no me lo da a mí, ¿sabes? ¡Cacheamos! ¡No! ¡Por qué fail! ¡Por qué fail! Porque a veces te faillea todo. ¡A ver! ¡No, pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡Este me lo saca! ¡Sal, viste! ¡Sal, sal! ¡Yo lo empecé a pegar! ¡A ver a quién se lo da! ¡Oh, se lo da a ti! ¡Cachealo! ¡A mí no me deja! ¡Pero por qué lo puedo cachear sin dinero! ¡No sé! ¡Se dejó! ¡Todo se rige por el dinero de este mundo! ¡No! ¡Se me fue! ¡Y estos! ¡Ey! 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 ¡Cacheamos! ¡No! ¡Se escapa! ¡Se escapa, Milo! ¡Se escapó este pajotilla! ¡A mí sí me escapó otro! ¡Sí, sí! ¡Pero ahora voy a agarrar este! ¡Así tengo tres de estos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡No! ¡Este es pajotilla! ¡No! ¡Me ha roto el corazón, Vita! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque se me escapó! ¡Ya! ¡Se fue corriendo! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas! ¡No! ¡No! ¡Mi corazón! ¡Todo está abandonado, Milo! ¡Oh, y este personaje me recuerda al juego ese de las bolitas! ¿Cómo era? ¡El anime de fusión! ¡Ah, sí, sí! ¡Anime de fusión! ¡Sí, sí, sí! ¿Te acuerdas? ¡Y ahí está ese del personaje, el otro! ¡Natuco! ¡Videó con Tuco! ¡El Edmund Ulrich, ese! ¡Ah, estos son mejores! ¡Mira, aquí, aquí! ¡Claro, claro! ¡Estos son más fuertes! ¡No los había visto! ¡Toma, toma! ¡Este personaje también estaba en el juego! ¡Esta más, más! ¿Cómo se llama? ¡Sunchiro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No se llama! ¡Un Kancho Fulmer Street por Zero! ¡Edmund Ulrich, se llamaba en el juego ese! ¡Ah! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Oye, ¿por qué va más rápido que yo? ¡Algo tengo que comprar aquí, eh! ¡No, no, no voy más rápido! ¡Mira, lo estás matando, tú! ¡Lo estás matando! ¡Cero que tú estás haciendo tirada, ahí! ¡Mira, qué trapo! ¡Qué trapo se le empezó a pegar después si lo rompiste antes! ¡Oye, no hay una pet! ¡Lo llevo este! ¡Oye, pero me da muy poco dinero! ¡Me ven! ¡Lo mato! ¡Sálveno! ¡Te estuve pegando hace media hora, cacheado! ¿Te lo dio? ¡Sat! ¡No, qué tramposa! ¡Legendary! ¡Oye, lo mato rápido! ¡Nosotros dan X3 y este da X28! ¡Flipante! ¿En serio? ¡Me lo agarré! ¡Bien! ¡Pero no entiendo! ¡No hago más daño! ¿Qué hago? ¡No sé, tú pega, tú pega! Creo que te pueden dar más dinero, qué sé yo, no sé, tú pega! ¡Hay algo para reclamar! ¡A nadie le importa el año que haces, Vita! ¡A nadie! ¡Hay algo para reclamar! ¡Tú tontos! ¡Pero cómo van a poner a reglama! ¡¿Cómo van a poner a Vegeta así nomás? ¡Que va a venir Tragopo y los va a denunciar! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Vamos a pegarle al de arriba ahora, ¿no? ¿A cuál? ¡A los siguientes, los siguientes! ¡Ah, los de aquí, los ninjas! ¡Los de Elite! ¡Hola, hola! ¡Ayúdame, ayúdame! Creo que si me ayudas, lo más rápido... ¡Vamos, trata mañana! Creo que tendré que poner mucho dinero. ¡No, no pongas nada! ¡Vamos a poner en el siguiente episodio cuando subamos el siguiente! Sí, porque cuando les gustan mucho los bebecitos, yo acabo... ¡Pam, pam! Tiro muchos robux ahí, ¿sabes? ¡Hola! ¡Oye, se puede hacer rank! ¡Ah, 810.000 necesitamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Sale muy caro! ¡Toma! ¡Eh, pero no me dio nada! Te ayudé a matarle y no me dio nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Vita! ¡Me largo de aquí! ¡Me voy a comprar otras cosas! ¡Chau! ¡No, no! Yo quiero... ¿Yo sabes qué? Voy a ver si me toca uno de estos. Si me toca uno de estos... Aunque debe tener un porcentaje muy bajo, ¿sabes? ¡Lola! ¡Hay otro mundo, creo! ¡Ah, no! ¡Es el mismo que tonto! ¡No, hay muchos! ¡Mira! ¡Hay un montón de mundos! ¡Estamos en Demon! ¡Eh! Después... Después viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mundos hay. ¡Flipante! ¡Trade! ¡Reclamamos! ¡Oh, no! ¡Plaza Trade! ¿Por qué siempre hay Plaza Trade? ¡Ay, no! ¡Se quedan todos ahí parados sin hacer nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ves! Por suerte... Por suerte tenemos esta... Esta F que va más rápido, ¿eh? ¡Tep! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y este era mío? ¡No! ¡Envíos! ¡Voy a activar macro! ¡Macro, macro, 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 macro! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno de baja vida! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, 25%! ¡No! ¡Fed! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Te lo mato, te lo mato! ¡Oh! ¡Sale aquí! ¡Ahí está! ¡No me dejó cachear, Ramilo! ¡Por una pacotilla y media! ¡Porque no era tuyo! ¡Rank! ¡Le bajé toda la vida! ¡Haz rank, Vita! ¡Haz rank! ¡Lul! ¡Toma! ¡Ah, eso sí que es un rank, Vita, eh! ¡Menuda forma de rankear, Milo! ¡Ah, pero no tengo poder ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo mereces! ¡Por tener una semejante animación de rank! ¡Oh, no! ¡Pero sí! ¡Pero tengo más poder y subo más rápido! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Mira cómo subo! ¡Ahora tengo dos... ¡Me duele el dedo de cliquear tanto! ¡Pero por qué no activas los macros! ¡Que no tengo macros! ¡No soy un hacker! ¿Por qué no tienes? ¡No soy hacker! ¡Mira, yo sí! ¡Mira cómo hace! ¡Con todo! ¡Es de Minecraft PDP que no uso macros y tú sí! ¡Si tú no usas! ¡Por eso no uso! ¡Siempre! ¡Nunca fuiste legit! ¡Cállate! ¡Si nunca usé macros! ¡Ni siquiera lo tengo! ¡Siempre lo usaste! ¡Ni siquiera tengo un mouse de macro! ¡Cállate! ¡Tú usabas un chiteo para hacer puentes rápidos, ¿sabes? ¡Sí, claro, claro! ¡Y la cabeza se te movía así toda para cualquier lado! ¡Ya, no! ¡Eso era! ¿Cómo era de Kilaura ese? ¡No sé! ¡Ese era malísimo! ¡Más detectable que mi abuela a tres kilómetros, ¿sabes? ¡No, no! ¡Había uno que iba corriendo y hacían puente! ¡Y iban así todo con la cabeza para cualquier lado! ¡Haciendo plop, 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 plop! ¡Ah, no! ¡Eso es hacer puente y combinado con Kilaura! ¡Una pajotilla! ¡Sí, sí! ¡Pero así se puede jugar mejor, Vita! ¡Sí, tú juegas así mejor! ¡Pero si todos tienen hacks! ¡Vamos a tener hacks! ¡Así es más divertido! ¡No, no! ¡Hay que ser real! ¡Cuando todo sea por inteligencia artificial! ¡Hay que admirar el contenido hecho por personas, ¿sabes? ¿Qué dices? ¡Oye, voy a cachear uno de estos! ¡Si no me toca! ¡Me voy a flipar, eh! ¡Ya te vas! ¡Te vi ahí dando la vueltita! ¡No, se fue! ¡Se fue! ¡La vueltita y caíste al barro porque se te fue! ¡Se me fue! ¡Igual ahora tengo 1.2 millones de fuerza, eh! ¡Por hacer el rank! ¡Sí, sí! ¡Estás pegando muy fuerte! ¡Yo estoy aquí! ¡Hasta mañana voy a estar, ¿sabes? ¡Sí, pero no hiciste rank! ¡Que me falta poquito! ¡Haz el rank, haz el rank! ¡Que me falta poquito! ¡Los mato súper rápido! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tú mira esto, Vita! ¿Por qué pongo en pestaña Dubdates? ¿A quién le importa? ¡A ti, a ti! ¡A mí no! ¡A ver, pack! ¡Sell! ¿Esto qué es? ¿Nezuco? ¡No, marinero! ¡Te robo, te robo! ¡Pero a quién le importa esto! ¡Este starter pack es malísimo! ¡A ver, a ver, súmelo! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No! Es que le da muy poco, Bobita. ¡Se te fue! Es que te da muy poco. Voy a activar el maestro para ir más rápido. ¡Quiero una montura ya, eh! ¡Quiero una montura! ¿Y cómo se obtienen las monturas? ¡No sé! ¡Catch! ¡Dale, por favor, uno! ¡Pero por... ¡¿Cómo no?! ¡El 26% es muy poco! ¡26% es tu pajotilla! ¡25% para que no te vaya! ¡Es una locura! ¡Se me va! ¡Toma, mi montura! ¡¿Qué es eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un... ¿Cómo se llama? ¡Un dragón! ¡Pero sacaste! ¡Sí, sí, es un dragón! ¡Pero tiene... ¡No puedo pegar! ¡No le puedes pegar! ¡En serio! ¡Ah, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero no mal! ¡Ese que no podía! ¡Yo también! ¡Deja a ver! ¡Sería flipante! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me está tocando ninguno! ¡No me voy a ver este video! ¡Sí! ¡No me voy a ver este video! ¡No me voy a ver este granote! ¡¿Qué?! ¡Los grandotes de aquí! ¡Sí, pero yo no los veo desde aquí, ¿sabes? ¡Me voy a cachear! ¡Que hay unos grandotes! ¡Unos enormemente grandotes! ¡Linda, no! ¡No puedo ser nada! ¡Oye! ¿Y cómo cacheo yo desde este dragón? ¡No está! ¡Ah, quiero ver eso, eh! ¡Had! ¡Te imaginas, da vuelta a todo el dragón! ¡Te ayudo a matarlo! ¡Toma! ¡No! ¡Alejate! ¡No me lo mato, mira! ¡Mátelo, mátelo! ¡A ver! ¡Ah, me lo dio a mí! ¡No puedo cachear! ¡Mira! ¡Toma! ¡Me lo he dado! ¡Ah, doy la vuelta del dragón! ¡No, se fue! ¡Bien! ¡48! ¡Se fue, Vilar, no! Voy a probar los gigantes. A ver este. ¿Cómo se llama ese animal que se come del agua? ¡Ostras! ¿Cómo es que tiene esta forma de este dragón? ¡Eh! ¡Ah, camarón! ¡Eso! ¡Ah, tengo un camarón con alas! ¡Eso! ¡Ah! ¡Es feo, es feo! ¡Sí! A ver si este lo puedo matar. ¡Pobre! ¡Pasta, mata, mata, mata! ¡Pero el dragón no sirve para nada! ¡Nada! ¡Sí, sirve! ¡22.000! ¡Uh, mata! ¡Está 150 de velocidad! ¡Oye! ¡Hacamos esto! ¡Terminemos este video matando a este! ¡Oye, te hiciste revir! ¡No! ¿Por qué no te hace revir? ¡Porque nos falta un píxel! ¡Matemos a este para terminar el video! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Rank! 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 ¡Robux, rank! ¿Y cuándo me sale con Robux? ¡Más! ¡19! ¡Ya empiezo a poner dinero! ¡Ya empiezo! ¡No, no, no! En el próximo video voy a poner Robux. ¡No, este no lo matamos más! ¡Ven, ven aquí! ¡No, es verdad! ¡Hasta mañana! ¡Este sí se mata rápido! ¡A ver! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ni siquiera este se mata rápido! ¡No, no, es verdad! ¡Eso porque renací yo! ¡Por eso! Voy a probar. Si me toca uno de estos, sigo con otro. Y si no me toca, voy a dejar. ¡A ver! ¡A ver! ¡No, si yo lo cacheo antes! ¡No, me voy a dejar a mí! ¡Ahí está! ¡Catch! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Dejamos! ¡Está bien! Por aquí, si les gusta mucho, rejen su like. Este no tiene ni ropa, miren. Así que, bueno, nos vemos en el chiste. ¡Chiste!